Pensaba en escribirte unas cuantas cartas, contarte lo que hace tiempo nunca me pasa. Sería tan aburrido y muy poco interesante, hoy tengo mil y una ideas para esta tarde. Hacerme un vestido con mapas de los lugares que he visitado desde que me dejaste. Plantar flores de María o perderme entre las calles, cenar con el camarero de nuestro restaurante. Bailar por este pasillo que está tan frío, mezclar chocolate y leche para un batido. Pegar saltos en la cama, mejor si es acompañada, acostarme los domingos ya muy de madrugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!